maría antonieta de las nieves no colins no furiosa con la chile en la feria del sábado bueno la chilindrina si va a estar el señor barriga maría antonio porque siempre que publicó su libro autobiográfico pues ignoraba escuchen esto que también van a publicar los libros de sus compañeros del programa del chavo del ocho ignoraba eso ella lo ignoraba nadie le dijo nada y dijo ella muy pensativa y angustiada de chilindrina anoche hablé a la editorial planeta y si me enojé porque no es justo que algo que preparé durante casi toda mi vida y a pesar de que todas las editoriales a las que les ofrecí lo querían no sabía que también elegí publicar la biografía de rubén aguirre edgar vivar florencia florencia es el nuevo florida pero está en el mismo libro todos se lo pusieron por si fuera poco casi simultáneamente al salir su libro había una vez una niña en una vecindad no es largo también se publicó el de rubén aguirre titulado había una vez un niño un niño después de usted recuerdan el señor barriga si no el profesor jirafales perdón perdón era el mismo actor no no ese era el novio de doña florinda edgar vivar edgar vivar es el señor barriga rubén aguirre profesor jirafales josé antonio el señor estoy confundida si hicieramos la vecindad aquí en amor quien sería el chavo o sea mira santiago no santiago santiago parece el chavo tiene cara de así de pero el chavo era bajito pero tiene cara de vivir en el señor barriga no se diga más ya está escogido y quien sería rubén aguirre el señor barriga el profesor el profesor jirafales alberto no quien sería la bruja del 69 no peleen rosario y paula que sería el ramón nos turnamos uy don ramón como que comentario culito borra eso por favor míralo en la cámara vamos a extrañar y el jefe quien sería yo soy el jefe el barril el barril don yoño oh yoño es cierto no porque eres bueno jefe gracias y cuerpo también el jefe tan bueno que nos soporta todo lo que decimos está más flaco porque era estaba gordito antes quien yoño informamos con el estilo único hay un bullying aquí y Kiko ese sí tendría que ser oye el otro y que es Javier no yo no fui yo no fui se acabó quien fue no van a votar oye todo eso está en video va a subirse a facebook ahora informamos pongan todo con el estilo único el estilo de siempre Roxana García Univision usted me puede seguir en arroba Roxana García TV voy a estar hablando después de que hizo Caitlyn Jenner como a ustedes les interesa tanto arroba Roxana García TV hablando de Caitlyn Jenner hay una foto de la cual me avergüenzo mucho que ha salido a la luz en el día de hoy en mi cuenta arroba Santi Laurita ahí la pueden ver arroba Santi Laurita es una foto de mi pasado que pero ese no eres tú ese es Marc Anthony con el jefe bueno por cierto espérense déjenme decirles pueden visitar Dani Cruz Radio para que vean Dani por qué porque si para que vean mi como es cuando trabaja mi TVT con 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 a ver quién ha tratado mejor a la vida si a mí o a Marc Anthony por supuesto a Marc Anthony por cuatro falsas bueno por cuatro falsas hey 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 yo tengo el video hoy me encontré al llanero solitario en Brickell de verdad mira y eso el llanero solitario en Brickell a ver a ver a ver a ver silver si entren a arroba joseantonio 107 arroba joseantonio 107 pero es que hay que darte el like para entrar ahí oye no pero si a ustedes le gusta el chisme si me gustaría que supieran que un burro puede fingirse te cortó te cortó uy que oh no no Gracias.